¡Suscríbete! Van por tu automóvil y si prefieres dejarlo, miras también, va, dejártelo a donde estés tú. Estamos ubicados en Heroico Colegio Militar 319-A y el teléfono para todos ustedes es el 515-47-97. Miras, honestamente, los mejores en autos. Ahí está la información para todos ustedes. Claro que sí y continuamos con más de nuestra información deportiva. ¿Y qué te parece si la mandas, por favor? Por supuesto, claro que sí. A continuación echemos un vistazo a las estadísticas de Chapos. El equipo oaxaqueño que milita en la segunda división Premier Chapulineros de Oaxaca MRCI hasta el momento se encuentra ubicado en la posición número 12 de la tabla general a un punto de la zona de calificación a la liguilla. Los oaxaqueños han sumado un total de 23 puntos, producto de cinco victorias, cinco empates y tres derrotas, con 17 goles a favor y 13 en contra. Los dirigidos por Carlos El Capi Ayala en su primera participación en la segunda división tienen un balance positivo y han sido de los equipos más regulares del torneo y su desempeño como visitante es de los mejores entre las 46 franquicias que integran esta división. En lo que respecta a los números como local, el equipo saltarín ha obtenido una cosecha de nueve puntos, producto de dos victorias, tres empates y tan solo una derrota. Mientras que como visitante, los chapulineros tienen tres victorias, dos empates y dos derrotas para un total de 14 puntos, sumándoles tres puntos extras obtenidos por victorias de dos o más goles en cancha ajena. Chapos después de enfrentar a Pumas Premier, viajará para visitar al Club Petroleros de Veracruz que se encuentra penúltimo de la tabla general, por lo que el camino a la liguilla no se ve tan complicado, informó para MDM Deportes, Alfredo Cancel Cobrena. Ahora veamos los números de Tigrillos. Después de 12 jornadas jugadas en la tercera división del fútbol profesional mexicano, los Tigrillos Dorados de MRCI se ubican en la décima posición de la tabla general, con 16 puntos obtenidos, producto de cuatro victorias, dos empates y seis derrotas, con dos puntos extras. Esta cosecha de puntos los pone muy cerca de los puestos de calificación a la liguilla cuando faltan cuatro fechas para que termine la primera vuelta del torneo. Hay que recordar que de las seis derrotas que acumulan los Tigrillos, se dieron en la mesa por problemas administrativos, por lo que la cancha, el desempeño de los dirigidos de Agustín Maldiera, ha sido notable. Tigrillos ha anotado un total de 14 goles y ha recibido 21. Sin embargo, nueve de esos 21 goles se le adjudicaron a los felinos en las derrotas que sufrieron en la mesa. Tigrillos en esta jornada viajará para enfrentar a Plateados de Cerro Azul, que se encuentra en el fondo de la tabla, por lo que Tigrillos tiene la oportunidad de seguir escalando en la clasificación general y acercarse a los puestos de liguilla. Después de visitar a Plateados, Tigrillos recibirá a Puebla Zay en la jornada 14. Posteriormente, en la fecha 15, visitará a Reales de Puebla. En la jornada 16 descansará para en la fecha 17 cerrar la primera vuelta del torneo ante Poza Rica en la alfombra verde de Tlacochaguay. El torneo de la tercera división tendrá una pausa a partir del 12 de diciembre para reanudar las acciones a mediados del mes de enero del próximo año. Informo para MDM Deportes, Alfredo Canseco Brenas. Bueno y a todos los que nos están siguiendo en estos momentos, por favor, bueno, les recordamos que hay que ayudar a la amiga Anachely Méndez Morales, que está en terapia intensiva del Hospital Regional Presidente Juárez, ISTE. Aquí en Oaxaca, cama 6, ella está embarazada y presenta una enfermedad hemorrágica que pone en riesgo la vida de ella y del bebé. Sí, familiares y amigos están muy preocupados. Por favor, a cualquiera que esté en la posibilidad de donar, acudir mañana al hospital a partir de las 7 de la mañana. También puedes ayudar compartiendo esta publicación. Bueno, esperemos que por favor, pues todos los que tengan la posibilidad de ir a ayudar a Anachely, bueno, pues lo hagan ahí en el hospital Presidente Juárez, ISTE. Claro que sí. De todas formas, si quieren más información por cualquier cosa, pueden ustedes preguntar nuevamente esta información al 205-6300 o al siguiente número, Gustavo. 951-220-5419. Mándenos un mensaje y damos la información correspondiente. Bueno, pues ahí está la información para todos ustedes. ¿Y qué sigue, Gustavo? Oye, pues vamos a ver los memes, los cuatro grandes de México. Pues ahí vemos, ahí vemos. A ver, ya le vemos. A ver, aquí le de que nos digan a qué le va, porque ahí está. ¡Pero qué! ¡Muy rápido! ¡Que la pasen despacio! ¡Que la pasen despacio, porque no alcanzamos a... Mira. Ni siquiera se puede alcanzar a leer público, querido, pero bueno, ahí lo que logra usted captar, pues... Ese meme ya había pasado también, ¿no? Sí. Mira las ranitas. A ver, porque también aquí estamos viendo muy callados a quién le va el Cruz Azul de aquí, porque nadie, 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 ¿no? ¿Sí? Oye, de ver, esa de me lesionó es de Marco Fabián, ¿no? Ayer, esta de un bolazo que metió ayer, así como también lo metió, así también le dieron en la... No manches, me lo cepillaron gacho, ¿no? Ahí vemos otro. Pero por ahí está también el... Qué bárbaro con esos memes. Ven a las chivas, decían, no te hará vergüenza. Imagínate, ¿qué les pasa a eso? Ahí va, ahí va, porque ya, no sé, el productor... Si el productor no descansó, no descansó. ¡Qué bruto! Ahí está, mira, ahí está, Marco Fabián. ¡Ganamos! Oye, pero nada, chale. ¡Ah, ya hice! Y eso sí lo has dejado como dos horas, ¿no? Cuando pierde su... Su chisado. Su chisado desaparece. ¡Eh, qué onda! El bocho está del uno, la neta. Oye, el bocho está chido, la neta. Qué buena imaginación. Sí, es algo bien. ¡Ay, mamacita! Ocicones, ¿para qué nos hacen caso? ¡Ay, tenía que ser! ¡No, tenía que sacarlo! Pero tú dime papá. ¡Ay, ya, ya! Ya sabemos quién lo hizo. Llegó papá, tiene hambre. ¡Ay, ay, ay! Eso es, mira. Eso va a estar buena la... Oye, ¿ya te diste cuenta que los pumas seguiditos, no? Mira. ¡Ay, eso! Tenía que ser, tenía que ser. Pues el productor es pumista. Y luego quiere que llegue más gente. Pero ¿sabes qué? Por ahí escuché palabras de nuestro productor de que... Tal vez como ya no le interesa. Ajá, sí. Tal vez pierda, Daniel. Tal vez pierda. Sí, sí. El Pumas. ¿Por qué les van a dar chance a los pichones? A los pichones. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Pues es que como ellos son muy fuertes, se pueden dejar ganar y perder cuando quieran. Pero ya no quiere apostar. Chavos, muchísimas gracias por haber estado. Gracias, Jocido. Suerte, suerte el domingo y a toda la gente que vaya al Benito Juárez el domingo a las 12. Hay que apoyar. Mañana vamos a estar en el Tianguis, por supuesto, regalando estos boletos. Más o menos. Vamos a estar a las 11, así es que esté muy pendiente para que vaya a echarle porras a los chapos. Chicos, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias, gracias. Gracias, público. Nos vemos mañana. Recuerden que el deporte es lo máximo. Hasta pronto. Hasta luego. Chau, chau.